¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review de los futis chicos, por fin salieron dos nuevas cartas. Salió Koke, que por cierto, no creo subirle review, pero si quieren mi opinión les digo rápidamente. Si no tienen para Acuña, para De Jong, no decisión a Carvajal, Valverde o Modric, les recomendaría ese Koke, creo que es una muy buena opción para esa gente que no tiene tantas monedas. Pero si tienes la opción mejor de comprar alguno de los que te dije, mejor quédate con esas opciones. Creo que Koke tiene muy en contra el tema del ritmo y en este tiempo el FIFA el ritmo es bastante, bastante importante. Otra razón por la que no les subí review Koke es porque me maté toda la tarde sacando a este atal de objetivos. Así que les agradecería de verdad chicos que dejen su like más que nunca en esta review, ya que la verdad me tomó bastante, bastante tiempo. Ya saben que la mayoría de mis reviews las hago en mi cuenta, entonces pues si fue un sacrificio sacar esta carta. Vamos a empezar con esta tal elevado en ataque y medio en defensa, que ya nos da un perfil más o menos de un tipo box to box, un extremo que está atacando, pero que también te puede ayudar un poquito a defender. Pierna derecha, móvil sobre el 5 y pierna débil 5, nada mal este atal. Y en atributos, que aquí es donde simplemente la rompe, ritmo 99, nada de humo, aceleración 99 y sprint de 99. Vamos a ver si un juego se nota esto en tiros. Posicionamiento 99, remates 99, tiro largos 87 y fuerza de tiro 95, nada mal en tiros estatal. En pases, visión 93, centro 97, pase corto 97, pase largo 92 y efecto de 89. Nada mal también en pases. Y por si queremos más, agilidad 96, balance 95, reacción 93, control de balón 96, regates 99 y compostura 91, que nos lleva a ese 97 regate. Y no solamente nos quedamos con buenos atributos ofensivos, sino también en defensa 92, con intercepciones 95, percepción defensiva 88 y entradas de 97. Nada mal este atal. Y todavía, por si necesitamos más, físico, salto 92, energía 98, fuerza 88 y agresividad de 99. Bestial, estadísticamente, este atal. En rasgos de jugador propenso a lesiones, desgraciadamente, con estilo y tiro con pie exterior. Así que vamos a ver cómo va este atal, chicos, si de verdad rinde lo que marca la carta o no. Vamos a ver cómo es atal en FIFA 21. Y bueno, chicos, vamos a empezar con la velocidad 5 de calificación perfecta a este atal. Es una carta muy, muy rápida. Ese 99 y 99 no está de adorno. Se nota en el juego. A mí me pasó que el foot birdie, aunque era una carta rápida, no lo llegaba a notar tan, tan rápido como marcaba la estadística. Y con este atal es todo lo contrario. Es una carta muy, muy veloz. Lo ocupas como MCO, como DC, como banda, como MCD, como MC, como lateral, como central, como portero, como quieras. Es una carta que simplemente tiene el ritmo perfecto del juego. Muy, muy rápida para atacar, para defender con o sin el balón. En este aspecto, esta carta es simplemente perfecta. 5 de calificación en la velocidad a este atal. Vamos ahora con el tiro y el pase. 4.75 de calificación. Es casi perfecto, de verdad. No quiero que piensen que siento que la carta es mala. Es 4.5 de calificación. 4.75, perdón. Es la calificación casi más alta. Solamente .25. Es una calificación perfecta. Dispara muy bien. Se desmarca muy bien. Los tiros los hacen muy, muy bien. Los pases, no se diga, es una cosa bestial de este atal. Para centrar, para pasar, para hacer un pase filtrado. Es una carta que aparte de disparar bien, también es muy, muy creativa. Solamente no le pongo la calificación perfecta por detallitos, de verdad, detallitos que si a ti no te importan lo puedes calificar como perfecto, pero obviamente yo tengo que ser muy exigente. Ya lo saben, me gusta ser siempre exigente con las cartas que hacemos. Solamente no le pongo el 5 de calificación perfecta por el tema de los tiros lejanos. Sí siento que le falta un poquito de tiro lejano. Por ejemplo, si comparas un tiro lejano como con el de Messi, pues sí se nota la diferencia con este atal. Y también el tema de la curva, un pase filtrado, aunque los hace muy, muy, muy bien, de repente no llegan, por ejemplo, a mí me gustan mucho los pases filtrados desde banda hacia el centro que el balón vaya girando hacia la portería. Este pase filtrado le sale bien a tal, pero no lo hace de la forma perfecta. Por ejemplo, Messi, cuando es un pase filtrado de la banda hacia el centro, el balón gira muy bien y le da mucha ventaja al delantero centro para meter simplemente el gol. Y con este atal, aunque hace bien el pase, no se nota tanto ese efecto ni la curva. Pero hay además que la carta es simplemente brutal, lo hace todo bien. Si lo vas a ocupar como delantero y ocupas un killer, este atal lo va a hacer bien. Si ocupas un MC o creador, este atal también lo va a hacer muy bien. La verdad que es una carta que es casi perfecta, un 4.75, esa es la calificación más alta. Es solamente la calificación más, la que es antes del 5 de calificación. Es una calificación súper, súper alta. Créanme que esta carta es simplemente bestial. Me encantó el rendimiento de atal tirando y pasando. 4.75 de calificación en tiro y en pase a este atal. Vamos con el regate y aquí 5 de calificación. Es una carta que lo ocupas de extremo de MC o DC. Va a regatear bastante bien las skills, las animaciones de cómo se gira, los cambios bruscos de ritmo, los autopases. Es una carta que la verdad te sirve bastante, bastante para burlar. Las skills encadenadas también las hacen muy bien. Si lo estás ocupando como un MC o un MCD, pues simplemente vas basurado, tienes un regate más de lo que ocupas. Es una carta muy, muy buena para regatear, para girarse. La verdad que me gustó bastante el tema de este atal con los giros. Y más hay que decir que el tema de la altura ayuda bastante a que la carta se sienta todavía más ágil. Con el footbird me llegaba a pasar que no sentía tanto la velocidad de giros con este atal. No sentía tanto las skills con atal ni los cambios bruscos. Si llegaba a sentir un poco ya lento el jugador en tema de giros, pero con este atal llega y se soluciona la cosa. Es una carta muy, muy rápida. Aunque obviamente, al igual que lo dije con Cristiano Ronaldo, Cristiano también tiene un regate muy, muy bueno. Pero no te voy a decir que tiene el regate, por ejemplo, que tiene Neymar. Neymar tiene animaciones muy, muy, muy diferentes a todos los más jugadores. Neymar tiene una calificación más arriba del 5, es una calificación más alta. Pero además, atal de ahí es una carta que te regatea perfecto. La verdad que es una calificación perfecta a este atal en el regate. 5 de calificación en regate a este atal. Vamos con la defensa y aquí 4.75. Si lo ocupas como un MCD o un MC, es una carta que te va a recuperar bastante. Es una muy buena carta en tema de cómo recupera, cómo hace las animaciones, cómo hace las entradas. Es muy, muy buena. Solamente que no le pongo la calificación perfecta, porque creo que sí puede llegar a subir un poco más de lo normal de lo que te ocupas. Es una carta que es muy, muy ofensiva. Yo por eso no la recomendaría como MCD nato. La recomendaría más como un MC Box2Box, porque si la pones como un MCD, creo que sí te va a dejar mal parado en algunas ocasiones. Pero aún así, por la velocidad que tiene este atal por el 99, no le bajé .5. A muchas otras cartas les hubiera bajado .5 en defensa, al saber que los va a dejar mal parados en ocasiones. Pero con la velocidad de atal, muchas veces te vas a recuperar muy, muy, muy fácilmente. Y vas a alcanzar al rival, aunque atal esté mal parado. Se va a recuperar muy rápido por esa gran velocidad que tiene este atal. Las intercepciones y todo lo hace muy bien. Es una carta que te defiende muy bien. No te voy a decir tampoco que es un tipo vieira, porque te estaría mintiendo. Pero la verdad que por un Boss2Box está muy, muy bien el tema de defensa. 4.75 aquí. Si lo ocupas como un MCD, si quieres sí bájale y ponle 4.5 de calificación. Pero la verdad que la carta se me hace muy buena también para recuperar. Y por ahí va un poco la pista de dónde la voy a recomendar yo y en qué posición usarla. Así que por eso, 4.75 en defensa a este atal. Para finalizar, vamos con el físico y aquí 4.75 de calificación también. Si se dan cuenta, creo que es la primera carta que tiene 4.75 mínimo en calificación, en mi sistema de calificación. Porque es una carta de verdad muy, muy completa. Por no decir que la más completa, incluso ya responderé al tema de Acuña. La verdad que se me hace una bestialidad esta carta también en tema físico. Muy fuerte, salta muy bien, la stamina te aguanta para todo el partido. La agresión también, aunque obviamente, ya saben contra quien viene la comparación. No le puedo poner una calificación perfecta en físico. Porque no tiene la presencia física de las cartas que siempre menciono. Que tiene Gullit, que tiene Vieira y este tipo de cartas. Pero aún así, la verdad que la carta yo la noté muy, muy bien. El tema del 88 de fuerza yo no lo noto tanto. Creo que es una carta que podríamos creerle que tendría 91 o 92 de fuerza. La verdad que la carta aguanta muy bien las cargas. La verdad en el físico tampoco podemos decir que le podemos pedir algo. Es una carta que simplemente es bestial en todo. O sea, si checan esta carta, lo puede usar de lo que quiera. Lo puede ocupar de lateral, de central, de medio centro, de MCO, delantero. De lo que tú quieras. Es una carta que es muy, muy completa. Y el físico también es una de esas cosas que ayuda bastante a poder usar esta carta en muchas posiciones. Así que por eso, 4.75 en la calificación de físico estatal. Y ahora sí, vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va la pena o no vale la pena estatal en FIFA 21? Pues, momento de dar las calificaciones, chicos. No voy a dar casual, no voy a dar try card, no voy a dar competitivo. Porque simplemente es calificación perfecta estatal. 5 de calificación perfecta estatal. Es una carta que tienes que hacer sí o sí. No importa la liga, no importa el equipo que tengas. No importa qué tipo de jugador seas. Esta carta está obligada. Porque no solamente es una carta gratis. Sino también, para mí, una de las mejores cartas en este FIFA 21. Y sin duda alguna, de verdad, como lo están viendo en el título. Sin duda alguna, la mejor carta gratis de todo FIFA 21 en lo que va. Igual y mañana, sorprenden, nos sacan otra carta. Pero créanme que para mí, este Atal es la mejor carta gratis que han sacado por encima de Tavernier. Porque esta carta es una cosa brutal en tema de todo. O sea, es que de verdad es de las cartas más completas. Si no es que la más completa, el tema del ritmo, el tema de la aceleración, el regate, el tiro, defensa, pase físico. Tiene todo este Atal. Es una carta que incluso en competitivo le pondría 5 de calificación, de verdad. También en competitivo 5, trajer 5, casual 5. Es una carta que para mí es una obligación hacer. Si tienes el tiempo, si tienes la oportunidad de hacer esta carta, yo lo haría sin ninguna duda. En lo personal, sí es pesado. Sí es pesado 20 partidos. Por ejemplo, yo que lo hice en mi cuenta, yo sé que la mayoría de cosas las hago en mi cuenta. Si llega un punto en el que ya estaba fastidiado, ya estaba cansado de estar jugando squad, de estar jugando rivals. Pero aún así, al final, vale la pena todo ese tiempo invertido. Es una carta que te va a funcionar para todo el FIFA, te va a funcionar para el resto del juego. Y es una carta que recomiendo al 100%. Por eso no puse ni casual, ni trajer ni nada. Porque es una carta que le recomiendo a cualquiera. Competitivos, casuales, trajer. Es una carta que para mí, no solamente el tema precio, sino simplemente también el mero rendimiento. Si fuera por mero rendimiento, igual tendría el 5 en competitivo. Que es donde ahí nos fijamos más en tema rendimiento y ya no tanto precio ni nada. La verdad que este atal es una carta que tienes que hacer sí o sí en FIFA 21. Y pues vamos a llegar a las preguntas y dudas que tienen sobre este atal en FIFA 21. Vamos con las preguntas. Y Noel Solís nos pregunta. ¿Va la pena cambiarlo por Berrate, Pack to Glory o puedo usarlo a los dos juntos? Obviamente, yo te diría que pues usarás a los dos juntos para que no los desperdicies. Entonces, aparte que tienes un combo 5-5 en los dos jugadores. Simplemente vas a tener dos MC, dos MCD muy muy completos para la salida del balón. Para hacer cositas e incluso para definir. Yo te recomendaría obviamente usarlo a los dos. Pero si nada más tienes la opción de meter uno, la verdad que sí veo a este atal superior a Berratti. Si lo veo un poquito más fuerte, lo veo un poquito más sólido. Veo que ataca un poco mejor. La defensa incluso lo noto mejor con este atal. Entonces, repito, si tienes a Berratti y no tienes tal vez otro top, trataría de juntarlos a los dos. Pero si nada más quieres poner entre atal y Berratti, sí cambiaría a este atal por Berratti. Johnny Reyes nos pregunta. ¿Iría bien como MCD defensivo? Saludos, crack. Muchas gracias, Johnny. Saludos. La respuesta sería sí. Sí podría ir muy bien como MCD defensivo. Pero pienso y creo que el tema de que sube un poco sí te puede dejar muy muy expuesto. No lo recomendaría tanto por aquí. Esta carta te ve bien en todos lados, de verdad. Lo puedes probar hasta defensa central y te ve bien la carta. Es muy buena, defiende muy bien. Tiene muy buen nivel esta carta. Pero sí pienso que puede llegarte a dejar un poquito mal parado. Yo lo recomendaría tal vez un poquito más ofensivo o como un MC a este atal. Emiliano nos pregunta. ¿Haría buena dupla en la media con un jugador estilo Rod Gullit? De hecho, Emiliano, yo tengo Acuña y tengo la idea de hacerme a Gullit. Y mi idea es meter a Gullit con atal. Porque aquí mato dos preguntas de un tiro. Lo veo mejor que Acuña. No sé, pero me gustó más esta atal a mi que Acuña. Aparte de que este jugador es completamente gratis y Acuña no lo es. La verdad que mi idea es meter a Rod Gullit con esta atal. ¿Por qué? Porque este Gullit te da una presencia física brutal. Es muy bueno para defender. Es muy bueno el tema del físico. Lo repito, el tema de defensa también lo hace bastante bien. Aunque no lo parezca. Y luego tener al lado un atal, un jugador que te va a ayudar mucho para la salida. Para salir jugando con el balón, para regatear, para pasar o incluso para disparar. Se me hace un combo perfecto. Uno muy, muy imponente en tema físico. Y otro que te da muy buena velocidad para salir jugando con el balón. Para mí, sí, sería una muy, muy buena media ese atal con Gullit. Y de hecho, es la que yo planeé hacer para mi plantilla principal. Última pregunta. Y es la que más se repitió. Uva y Rompe nos hacen la misma pregunta. Sabemos que es polivalente. Pero ¿cuál es la posición en la que le sacaremos mejor rendimiento a tal? Igual, Rompe a pregunta. ¿Cuál es la posición donde le puedes sacar más provecho? Esta pregunta se repitió bastante en el tuit. Muchas gracias por participar a todos los que hicieron sus preguntas. Ya saben, revan el recetivo y me bajo para que puedan participar en estos videos. La verdad, yo pienso aquí que se divide un poquito en dos opciones. Si tú eres un jugador que no tiene tantas monedas. Que, por ejemplo, no te alcanza para un Cristiano Ronaldo Sumer. Que no tienes para un Ronaldo Nazario. Que no tienes para un Mbappé Totti. Para un Inmar Sumer. La respuesta sería usar atal de delantero centro. Porque es una carta que te va a dar un plus en el ataque muy, muy bestial. Ese 5-5. El regate también, la verdad, se nota bastante. La finalización es una carta que se me hace perfecta para delantero central. Para esa gente que no tiene monedas. Y van a tener uno de los mejores delanteros del juego. De verdad, que es de los mejores delanteros del juego estatal. Y no tienes que gastar ni una sola moneda. Pero si tú ya tienes un equipazo. Tienes muy buenos delanteros. En mi caso, por ejemplo, que tengo a Cristiano Sumer. Luego tengo también a Inmar. Ahí al lado. Tengo a Pelé. Tengo a Vinicius. En lo personal, creo que para plantillas muy top. De hecho, aquí se responde a la pregunta. Para plantillas normales o un poco baratas. Creo que tal. Lo mejor que puede ser es usarlo de delantero centro. Pero si tienes una plantilla muy top. Y un delantero muy top. Creo que donde más provecho le va a sacar a Tal. Es en el MC. En box to box. Porque te va a apoyar bastante a recuperar. Te va a apoyar bastante a definir. Atacar. A driblar. Es una carta que se me hace muy buen delantero. De verdad. Muy muy buen delantero. Muy buen MCO. Pero creo que para las plantillas más top. Y para esa gente que tiene un equipo muy muy completo. La mejor posición para Tal sería de MC box to box. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. De verdad les agradecería que dejen muchísimos likes en esta review. Porque la verdad. Todo el día estuve sacando esta tal en objetivos. También les recomiendo seguirme en Twitter. RivanR7-bajo. Para que puedan hacer preguntas y salir en el video. Y les recuerdo que todos los días transmitimos por Twitch.tv. RivanR7.9.9 de la noche. Hora México. Por si gustan pasarse a esa bonita comunidad. Así que bueno chicos. Los dejo. Y nos vemos en otra semana. Para más reviews. Y tal vez a ver que más hay. Los amo, los quiero. Bye.